El Madrid popular de la gente buena, de la valiente de los cualquiera No queremos sufrir más el cruel asedio de ayusos en mundos y monasterios Por el Madrid que ama con libertad, por la marea blanca y la sanidad Por la gente correla y la educación, con Mónica García a la puerta del sol Y aunque no te lo digan está en tu mano, echar de los despachos a estos fulanos No te quedes en casa, llegó la hora, coge la papeleta de la doctora Por el Madrid que ama con libertad, por la marea blanca y la sanidad Por la gente correla y la educación, con Mónica García a la puerta del sol Por el Madrid que ama con libertad, por la marea blanca y la sanidad Por la gente correla y la educación, con Mónica García a la puerta del sol Por el Madrid que ama con libertad, por la marea blanca y la sanidad Por la gente correla y la educación, con Mónica García a la puerta del sol Por el Madrid que ama con libertad, por la marea blanca y la sanidad